El pasado miércoles 30 de octubre, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizó un nuevo seminario ganadero en la ciudad de Paraná, con una temática adaptada a la producción de carne en el litoral argentino. Bajo el eslogan Ganadería y Compromiso, Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo de la Cadena de Ganados y Carne Vacuna en el Litoral, más de 350 productores participaron de este importante seminario que se llevó a cabo en el Hotel Marán e incluyó un nutrido cronograma de disertaciones técnicas. En la Argentina yo creo que gracias al trabajo del Instituto de Carne no se causó más en consumo de lo que se ha caído, ¿no es cierto? Pero la verdad que el mercado interno es muy preocupante que no se consuma carne desde lo social. ¿Por qué no se consume carne? Porque no hay plata. O sea, socialmente no es bueno, no es bueno que no sea plata. Ahora, a medida de largo plazo, para la cadena, sí, el problema fuera cultural sería mucho más grave porque el que se va, el que deja de consumir un producto por una cuestión cultural no vuelve más. Ahora, una cuestión de billetera cuando tenga mejor ingreso vuelve. Nosotros argentinos tenemos esa tremenda ventaja hermosa que somos culturalmente carniceros. Entonces me parece que el reaseguro, el único reaseguro en el mercado interno de la ganadería, en el mercado interno de la carne, es salario digno con pleno empleo. Y bueno, en el mercado externo te podés imaginar que nosotros estábamos número 15 y estamos quinto exportador en el mundo. En China éramos decimosegundos y estábamos perdiendo el primer lugar de bestesores de la China con Brasil. Así que aparecieron los resultados. Cuando el IPCB empezó a viajar a China, hasta algunos decían, como es, que éramos una agencia de turismo. ¿No es cierto? Se empezó a fomentar, es más, empezó a crecer de a poquito. Cuando llegamos nosotros, vimos una gran oportunidad ahí, había una demanda de carne. Y bueno, empezamos a viajar a las ferias, hicimos estudios de mercados, hicimos campaña de promoción y resulta como es que hoy el 80% de la carne que se vende es a China. ¿No es cierto? Así que, eso porque tenemos una feria, porque tenemos una campaña, el IPCB ha invertido entre ferias y campaña de promoción más de 10 millones de dólares. Entonces, por ahí cuando algún productor dice, ¿dónde está la quita que ponemos nosotros? Ahí está. Ustedes van a ver que cuando pasamos por la carnicería, las costillas anchas, esa no está más, la grasa amarilla no está más. Y vos te acordás, la época de la vieja que agarraba la pulpa de la primera vez y la media hora amartizaba con amartizos en madera que te comió para ablanderla, tampoco está más. ¿Por qué? Porque China tiene esa cultura gastronómica que da la terneza a base de cocción. Entonces, su privilegio es el cogote, el agarrón y el brazuelo. Y si es de toro, mejor todavía. Entonces, como del novillo faltó la vaca tipo carnicería para abajo, se faltó para China, nos condenaron los argentinos a comer carne de vaquilloncita y de novicito especial. O sea que China condenó al pueblo argentino a comer carne tierna y sabrosa de por vida. O sea, porque el novicito y la vaquillona, ese peseto de un kilo y medio, esa nalguita que apenas cubre el plato, eso para ellos no lo quieren. No es casualidad de que la vaca esté empardando en el precio a la vaquillona. ¿Por qué? Porque la vaca se está yendo a China porque la demanda y porque la vaquillona la comemos nosotros y el 80% de lo que come la vaquillona no tiene plata para comprarla.